Los días a resumen Evenews, viernes 8 de enero del 2021 Biden llama a terroristas e insurrectos a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio Pelosi pide al vicepresidente Pence invocar la 25 enmienda y amenaza con iniciar un impeachment Trump, una nueva administración llegará el 20 de enero Falleció el policía que resultó herido durante el asalto al Congreso de los Estados Unidos Facebook bloquea la cuenta de Trump en forma indefinida por instar a la insurrección Estados Unidos superó las 300.000 muertes por la pandemia del COVID-19 Colombia emite alerta roja para Bogotá e impone cuarentena en toda la ciudad Pues iraquí ordena arresto a Trump por asesinato de Soleimani Alexa afirma que su extradición a los Estados Unidos no es inminente Solicitan ayuda económica para Gualberto y Barreto tras ser diagnosticado con COVID-19 Venezolano Rafael Payare asciende como director de la Orquesta Sinfónica de Montreal Otro duro golpe para la música zuleana Murió Leopoldo Blanco Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia Profesionales Integrales Transcarga Express Continental Services and Carrier Es la Roa tipo Caranda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!